Hola, soy Janet Weiss. Soy una doctora obstetra y ginecóloga en Kaiser del Este de la Bahía. Estoy aquí en una de nuestras clínicas de salud para la mujer para hablar contigo sobre algo que puede salvar tu vida. ¿Sabías que el cáncer del cuello uterino es en realidad causado por un virus que es transmitido por contacto sexual? Cualquier mujer puede contraer este virus. No es algo genético. Generalmente, en las fases iniciales del cáncer, las mujeres no presentan síntomas. Y con frecuencia, se sienten completamente saludables. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de protegerte? Hazte una prueba de Papa Nicolau. El Papa Nicolau descubre cambios en las células del cuello uterino antes de que se conviertan en cáncer. Si tienes más de 30 años, además de tu Papa Nicolau, te recomendamos la prueba para el VPH, o virus del papiloma humano. Algunos tipos del VPH pueden causar cambios en las células que con el tiempo se pueden convertir en cáncer. El cáncer del cuello uterino crece lentamente y tarda muchos años para desarrollarse. Si lo detectamos pronto, puede curarse completamente. Pero solo podemos detectar el cáncer a tiempo si te haces la prueba. Yo sé que el Papa Nicolau puede producir vergüenza o ser un poco incómodo. Pero nuestros médicos hacen todo para que el proceso sea lo más cómodo y fácil posible. Es un procedimiento sencillo. Después de desvestirse, el médico utiliza un espectro tibio para observar tu cuello uterino y un cepillo suave para obtener una pequeña muestra de tus células. El examen tarda más o menos 30 segundos. Entonces, ¿quién debe hacerse una prueba de Papa Nicolau? Todas las mujeres entre los 21 a 65 años deberían hacerse una prueba de Papa Nicolau cada tres años, inclusive si ya le han puesto la vacuna para el VPH. El Papa Nicolau es importante sin importar de su historia u orientación sexual. Entonces, si has tenido un compañero sexual por muchos años, si no has tenido compañeros sexuales en los últimos años, o si tiene una compañera, de todas formas, te recomendamos que te hagas la prueba. Y recuerda, también podemos hacerte la prueba de Papa Nicolau durante tu menstruación. Como doctora, yo sé lo difícil que es encontrar tiempo para cuidarse uno mismo, pero para tu familia es muy importante que tú estés saludable. Entonces, por favor, si tienes entre 21 y 65 años, hazte la prueba de Papa Nicolau cada tres años. Hazlo por ti, hazlo por tu familia. Viva bien y siéntase bien.